Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muy bien, estoy con ustedes saludándolos, saludándolas y usted que está viendo mis recetas. Saludos, ¿cómo están? Aquí estoy junto a ustedes, aquí en Miami. Yo espero que estén bien. Estoy trabajando y quiero saludarte en esta hermosa mañana. Como pueden ver, esto es un pasta. Yo la puse a cocinar y luego a sacarla y echarle un poquito de aceite. Y la estoy rellenando con calabaza, re de calabaza. Yo la puse a cocinar. Hay que llenarlo de espacio para que no se rompa. Así como pueden ver, lo me hizo esta vez y no sirve. Ya no sirve. Bueno, espero que les guste. Compártan, suscríbanse. Muchas gracias por vernos el video y mis recetas. Compártan. Si aún no están suscrito, pueden suscribirse a mi canal. ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.